Mía, solo mía, dice que le gusta y que le encantaría, que toda la noche yo la hiciera mía, y la siga siendo mía, solo mía. Gracias por permanecer ahí en sintonía con la mejor producción que tiene la televisión de la República Dominicana. Este artista que se esforzó mucho desde temprana edad, escribía letras, pero para llegar a la posición que está, tuvo que pasar muchísimas cosas, desde hasta graduarse y serse profesional en diferentes áreas, pero hoy hace su sueño en realidad y está con nosotros, Nata Champion. Bienvenido a Buenas Noces. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, gracias por estar aquí y por contarme un poquito de esa historia que ya brevemente dije. Me decías, para llegar aquí tuviste que graduarte porque la posición económica no te permitía quizás llegar a grabar esos temas que tú escribes. Sí, en realidad fue un poco difícil llegar prácticamente a lanzar este disco porque aunque es un sueño de todo joven, sabes que lo económico te choca mucho con la realidad y es difícil, por ejemplo, el asunto de las grabaciones, encontrar un estudio de grabación y poder pagarlo, sobre todo para mostrarlo con calidad, un producto bien acabado, es muy difícil para la juventud. Aunque tenga talento, el económico siempre le da el golpe que lo desanima. A pesar de ser el género reggaetón, el género urbano que está sumamente pegado, ¿en qué tú te inspiras para escribir las letras de las canciones? Bueno, yo siempre me he inspirado en la mujer, porque como todos sabemos, siempre hay una mujer en la vida que pone a uno a pensar, a meditar y a, qué sé yo, pone a uno... ¿En la belleza o en el amor de una mujer? Bueno, las dos cosas, porque la belleza atrae, pero tú sabes que la personalidad es la que enamora y eso. Así es. Háblame del tema promocional. Bueno, el tema promocional es solo mía, tiene su audiovisual, es una historia de romance, en la cual la persona estaba juntos, pero por cosas de la vida tuvieron que separarse, pero ustedes saben que siempre donde hubo fuego... Ay, 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 cenizas quedan. Ay, no, 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 no creo, no creo. Bueno, la gente quiere disfrutarlo y este es el momento, porque este es el escenario de grandes artistas. Gracias por compartir con nosotros y disfrutamos de la calidad impresionante de Nata Champion. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Solo mía, que le beso el cuello y la maltrate, que en la cama con ella me desacate, y la siga haciendo mía. Solo mía, dice que le gusta y que le encantaría, que toda la noche yo la hiciera mía, y la siga haciendo mía. Solo mía, que le beso el cuello y la maltrate, que en la cama con ella me desacate, y la siga haciendo, oye mami yo te quiero conmigo, y tú lo sabes bien claro, no quiero ser tu amigo, te vuelvo loca cuando te beso el ombligo, y si me dices que sí, entonces prosigo. Ves que siempre tú te vuelves a acordar de mí, que nunca mami, tú me diste banda a mí, tú tienes claro que yo soy el que te enciende, te pongo rápida cuando conmigo tú lo sientes, tu cuerpo, tu boca y tu olor, las increíbles que ha nacido hacerte el amor, recorrerte enterita, suave y compasión, y hacerte solo mía en cada esquina de mi habitación. Mía, solo mía, que le beso el cuello y la maltrate, que en la cama con ella me desacate, y la siga haciendo, mía, solo mía, y sé que le gusta y que me encantaría, que tú no la noche yo la hiciera mía, y la siga haciendo, comerme a tu boca es lo que quiero, que se moje tu interior como si fuera un aguacero, de tu piel mami está linda, soy el único y primero, ajá, tú tienes todo lo que yo quiero, Recuerda cada posición, cada toque, cada beso, y tu gime de emoción, y te llevo a otro mundo, mami, a otra dimensión, que suave soporta un hueco y se te corta la respiración, de lo que tú me dabas yo quiero más, tú dices que me amas, pero vienes y vas, aunque digas que no, no voy a parar, si tú no le vas a llegar a los truquitos que te hacían. No, eres mía, y solamente mía, sabía que regresarías, y a mis brazos volverías, mía, solo mía, él le besa el cuello y la maltrate, en la cama tu guía me desacate, y la siga haciendo, mía, solo mía, dice que le gusta y que me encantaría, que tú no la noche yo la hiciera mía, y la siga haciendo, yo, 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 yo. Netta Champion once again, ogether baby, you know how we do it, how we do it. Tonics, music, premultimedia, John Chairman, mía, 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 policía, buena noche, buen pais tourists, buen paisanorPERRU. Esta buena amiga la hacemos de mi Buenas noches, buena noche, buena noche, buena noche Buenas noches, buen bonito, buena noche, dale Esta buena amiga la hacemos de mi Buenas noches